El sur, por supuesto. ¡Felicidades, señores! ¡Feliz aniversario! ¡Zapatigas! ¡Ai, Ra! ¡Va conmigo! ¡Ahora viene más música, señores! ¡Disfrútalo! Vamos a presentar a continuación Lo Nuevo Nuevo, en calidad y primicia al estilo de Lo Única Tropical. ¡Escucha esto! Vamos a bailar en casita, vamos a gozar. ¿Cuántos corazoncitos nos regalan para esta canción? ¡Zapatigas! ¡Ai, Ra! ¡Dien, nueve, cinco! ¡Siempre va conmigo! ¡Los amigos de Promotora Canario! ¡La mano con Luani! Ya se pone, estoy cansando de la canción Pensando, fue a tu encuentro Y me imagino, llegas sombriendo Y en tu abrazo y tu beso me pierdo Y me siento amor del universo Pero no es verdad Tantas veces, lloré tantas veces Pero el silencio pudo más Y te buscó por tantos lugares Los parques, las calles, ciudad por ciudad Y se han vuelto tan grises los días La tristeza ha llegado a mi vida Pero no es verdad ¿Dónde te has metido, vida mía? ¿Dónde que no puedo ver tu luz? ¿Dónde que no ves que estoy muriendo? Como desapareciendo de este mundo Sin tu amor Oh, 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 oh Sin tu amor Oh, 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 oh Sin tu amor ¿Dónde que no ves que estoy muriendo? Yo soy tan solo Tan solo Y pensamiento, fue a tu encuentro Y me imagino, llegas sombriendo Y en tu abrazo y tu beso me pierdo Y me siento amor del universo Pero no es verdad Tantas veces, lloré tantas veces, pero el silencio no quiero tomar Y te busqué por tantos lugares, los calles, las calles, ciudad por ciudad Y se han vuelto tan grises los días, la tristeza ha llegado a mi vida Y quiero llorar, donde es mi vida, vida mía, donde es que no puedo ver tu luz Donde es que no ves que estoy muriendo, como desapareciendo de este mundo sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor ¿Dónde están los aplausos virtuales? Por favor, vengan las palmas ¡Gracias!